La reforma energética aprobada por PAN y PRI es un acto antipatriótico. Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Michoacán, potencia mundial en la agroindustria, reconoce ministro consejero de negocios de Holanda. Anuncia el INEA, nuevo programa nacional de alfabetización en Michoacán. Anuncia el INEA, nuevo programa nacional de alfabetización en Michoacán. Anuncia el INEA, que la reforma energética aprobada por PRI y PAN es una reforma antipatriótica. Aquí los detalles. El líder moral del partido de la Revolución Democrática, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, se reunió este viernes con las mujeres organizadas de izquierda, quienes en un acto multitudinario apoyaron de manera unánime la lucha que emprende el exgobernador del Estado por la defensa del petróleo. Ahí Carmen Escobedo Pérez fue clara y contundente al señalar que este es el de las mujeres de izquierda, el ejército que el país requiere frente a quienes abusan del poder. El día de hoy se nos presenta la obligación de trabajar en un alto edificio y proyecto del rescate nacional. Las mujeres organizadas con nuestra sensibilidad, ideas, trabajo y pasión, seremos el ejército que este país requiere, porque junto a cada una de nosotras están nuestros hijos, están nuestros compañeros, nuestros amigos, hermanos, padres, para quienes deseamos conservar los recursos que la naturaleza le dio a nuestro territorio. Por su parte, el ingeniero Cárdenas Solórzano dijo que la reforma energética aprobada por PAN y PRI representa un grave retroceso, ya que México estaría perdiendo sus posibilidades de desarrollo presente y futuro. Lo que quieren, apuntó, es la riqueza al plazo más corto. Con estas reformas, lo que el gobierno pretende es que nuestro petróleo se extraiga, petróleo y gas, se extraigan lo más pronto posible para que genere riqueza en otras partes del mundo, para que lo que aquí pudiera lograrse, de nuevos empleos, de extensión de las cadenas productivas, de más productos petroquímicos, de más combustibles producidos en nuestro país, sean beneficios que queden en otras tierras. Las mujeres organizadas entregaron al también exjefe del Distrito Federal una parte de las firmas recolectadas en defensa del petróleo y del gas en nuestro país. En su gira por Morelia, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano también visitó a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Ahí, ante cientos de nicolaitas y miembros de su partido, como los legisladores Silvano Aureoles Conejo, Fidel Calderón Torreblanca y el senador Raúl Morón Orozco, señaló que la reforma energética es un acto antipatriótico y apuntó que la lucha apenas comienza. Tenemos que hacer una campaña muy intensa, una campaña por que se vote, para reventir, para dejar sin efecto estas reformas constitucionales. Esta va a ser una campaña muy intensa en la que yo los invito a que vayamos preparándonos todos, a participar intensa y entusiastamente, porque es esa la campaña del voto que va a decidir si nuestro país se desarrolla como se nos ha impuesto en estas últimas décadas, solo para beneficiar de unos cuantos, para que crezca la pobreza y la desigualdad, y para que los beneficios de nuestros recursos y de nuestros esfuerzos de desarrollo vayan a beneficiar a otras tierras, o si recuperamos la conducción de nuestro país, si recuperamos la conducción de nuestra economía, de nuestras decisiones, para que las políticas del Estado sean aquellas que realmente beneficien fundamentalmente a las mayorías y tengan como prioridad superar las carencias para lograr una verdadera igualdad, que es la base fundamental de la democracia. La lucha que hoy emprendo para recuperar la soberanía nacional y evitar que la riqueza de nuestro país sea entregada a manos extranjeras es hoy más importante y está por encima de cualquier interés político o partidista, señaló Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano al encabezar este día una rueda de prensa con los distintos medios de comunicación de Michoacán, entrevistado sobre las posibilidades de dirigir a nivel nacional el PRD y sin asentar si sí o no al respecto, declaró que la lucha apenas comienza y en el 2015 se verán los resultados luego de la recolección de las firmas. Para mí la causa más importante del país es recuperar el petróleo para beneficio del país. Esto está por encima de cualquier cuestión partidaria y en este caso esta es una causa que está muy por encima de los partidos políticos, está por encima de cualquier organización, yo diría de cualquier interés particular. Yo estoy buscando en este caso que podamos revertir las reformas constitucionales y sobre esto habré de centrar mi esfuerzo. Holanda se encuentra entre los primeros tres países en invertir en México, por lo que se vuelve importante crear redes de comercialización entre Michoacán y los Países Bajos, señaló Jack Birman, ministro consejero de negocios de la Nación Europea. Durante la promoción de negocios agroalimentarios Michoacán-Holanda, destacó que dicha nación es la encargada de darle entrada a los productos que se comercializarán en el resto del continente europeo. Por su parte, Hugo Chagoyán Pérez, director de promoción de la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado, señaló que estas son ventanas de oportunidad para dar a conocer todo lo que el Estado ofrece en productos agroalimentarios. Este Estado es un Estado rico, es un Estado que tiene todo y muchas veces no hemos sabido comunicarlo al exterior. El objetivo de esta presentación es poder darles a conocer lo que el Estado tiene que ofrecer, las vocaciones productivas del Estado, las ventajas comparativas que tiene el Estado. Asimismo, resaltó que Michoacán actualmente se posiciona como uno de los principales productores de minerales, tales como el hierro, así como la producción de mármol y caolines. Actualmente existen en Michoacán 19 atlas de riesgo concluidos, de los cuales solo 5 han sido entregados a sus municipios, señaló el gobernador del Estado, Salvador Jara Guerrero, durante la firma de convenio entre Michoacán y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Los mapas de riesgo no son sino el uso de la ciencia y la tecnología para poder prevenir esto. Conocemos más o menos, sé cómo se dan los ciclos climáticos, que cada vez son más complicados, efectivamente, por este asunto del calentamiento global y de algunos otros fenómenos que además hemos provocado nosotros mismos con este desorden con que estamos viviendo. Gustavo Cárdenas Monroy, subsecretario de Ordenamiento de la Propiedad Rural, informó que se invertirán poco más de 14 millones 800 mil pesos para tres programas específicos. Recursos adicionales a los 800 millones de pesos que Sedatu invertirá durante 2014 en la entidad. En coinversión con los ayuntamientos y con el gobierno del Estado de Michoacán podamos llevar a cabo estos tres importantes programas. El programa de modernización de registros públicos y catastros, y particularmente de catastros, por parte del gobierno de la República habrá de invertir 8 millones 580 mil pesos. El programa estatal de ordenamiento territorial, el gobierno de la República habrá de invertir 2 millones 450 mil y en los atlas de riesgo el gobierno de la República habrá de invertir 3 millones 845 mil para hacer un total de 14 millones 875 mil pesos solamente de estos tres programas de ordenamiento territorial. En Michoacán, poco más de 87 mil ciudadanos necesitan alfabetización, informó Alfredo Llorente Martínez, director del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, durante la firma de convenio con el gobierno del Estado. Asimismo, reconoció el deficiente nivel educativo que tiene la entidad, por lo que con la firma de dicho convenio se dará batalla al analfabetismo. Michoacán, por desgracia, se mantiene en los niveles de mayor rezago educativo del país. Esta es una realidad que necesitamos reconocer, admitir, pero también enfrentar de manera ordenada y organizada. El convenio que hoy vamos a firmar con el señor gobernador del Estado, con el doctor Salvador Jara, constituye un parteaguas en el modo, en la manera en que los diferentes niveles de gobierno entienden y atienden el rezago educativo. El gobernador del Estado, Salvador Jara, indicó que los poco más de 170 millones de pesos invertidos para impulsar dicho programa en la entidad, permitirá formar nuevos y preparados ciudadanos. Así que esta inversión que está haciendo el gobierno de Michoacán con el gobierno federal, no es nada más una inversión de dinero, es una inversión de lo más importante que tenemos, que es una inversión para el ser humano. Estamos formando verdaderos seres humanos. Así que por eso les felicito, porque ustedes son los que van a multiplicar estos granitos de arena que estamos poniendo. Está usted informado por su atención y preferencia, muchas gracias. Ya lo sabe, nos puede localizar a través de las redes sociales. Nos encontramos en Facebook, en YouTube, Urbis TV Noticias. También nos puede encontrar en nuestra página web, urbistv.com. Nos vemos y nos escuchamos el próximo lunes. Que tenga usted un excelente fin de semana.